Música Gracias, buenas tardes Honduras. Continuamos en estas transmisiones especiales que llevamos desde Madrid, España, en el marco de la COP25, donde este próximo lunes el ciudadano presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, se estará disertando directamente en esta cumbre de jefe de estados. Pero en estos momentos nos encontramos con el doctor Manuel Campo Vidal, él es el presidente de Next International Business School, una universidad aquí en Madrid, que este día se ha firmado un importante convenio donde en representación del gobierno ha estado el canciller de la República, Lisandro Rosales, con este tema de las becas 2020 y el beneficio que tendrán miles de hondureños a través de este convenio. Doctor, es un gusto saludarle y si nos explica básicamente de qué se trata este convenio. Nosotros tenemos en Next Educación, tenemos una serie de maestrías que son muy novedosas, son las últimas tecnologías. Nosotros tenemos unas maestrías de Big Data y análisis de negocio, tenemos ciberseguridad, creamos una maestría sobre economía verde y eso es realmente muy importante, es fundamental, marketing turístico, inteligencia turística y comunicación política avanzada. Nosotros creemos que todo eso son conocimientos que pueden ser enormemente interesantes para el desarrollo de Honduras y ofrecimos unas becas al programa 20-20 para que en colaboración con ellos pudiéramos traer estudiantes hondureños a España. A nosotros nos parece que el desarrollo de los países y la diferencia entre unos países y otros está siempre en relación con el conocimiento de las nuevas artes o de las nuevas tecnologías o de los nuevos desarrollos, de las nuevas estrategias. En ese sentido ha sido un placer firmar con el ministro del canciller de su país y estamos enormemente esperanzados en que realmente podremos establecer un flujo razonable y constante entre estudiantes hondureños ya egresados de cualquier especialidad, bien sea económica, de la ingeniería o de derecho o de cualquier otro ámbito y la escuela Next Educación que tenemos algunas características importantes. La primera de ellas es que todos nuestros profesores trabajan de aquello que enseñan. Por lo tanto, quienes vayan a estudiar turismo se van a encontrar allí con personas muy destacadas de distintas empresas de turismo o de la Organización Mundial de Turismo que tiene su sede precisamente en Madrid y así sucesivamente. Esa relación con los profesores les va a dar a estos estudiantes hondureños no solamente grandes conocimientos sino también una agenda, una conexión porque al fin y al cabo hoy lo que vale son tus conocimientos y tu capacidad de establecer conexiones en el mundo. ¿Cuánto va a tener un costo para un estudiante que quiera aplicar? Bueno, tiene que determinarlo el programa 2020, pero nosotros hemos dado unas becas directamente al máximo nivel en lo que se refiere a los conocimientos, digamos a las tasas universitarias en cuanto a la manutención y el viaje y otras con una sensible reducción. Por lo tanto, habrá como un concurso entre toda una serie de que lo establecerá el programa 2020. Pero sí, se trata de facilitarlo al máximo y nosotros hemos comenzado ofreciendo al gobierno de Honduras esta posibilidad de que ellos vengan aquí y otros probablemente tendrán unos descuentos del 50% o incluso más en algún momento para facilitar al máximo su entrada a nuestra universidad. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? Nosotros de Honduras, al margen de este programa, tenemos un estudiante y piense que tenemos 17 nacionalidades representadas. Uno entra en una clase, por ejemplo, de comunicación corporativa, marketing digital o comunicación política y se puede encontrar con personas de Dominicana, panameños, mexicanos, españoles naturalmente, de Costa Rica, de Costa Rica hay una relación de estudiantes bastante constantes, que está muy bien, de Bolivia, hay alguna persona de Bolivia también. Entonces, nosotros lo que queremos es tener en ese contingente, pues 20, 25, 30, 40 hondureños porque será una representación muy interesante y además esa interculturalidad, esa multiculturalidad en las aulas les genera a ellos una serie de relaciones, realmente es como estudiar una pequeña ONU ahí en el centro de Madrid. Y esa perspectiva americana y al mismo tiempo europea a través de su presencia en España creo que es un fortalecimiento de su preparación realmente espectacular. ¿Qué área del conocimiento incluye el convenio? El convenio incluye maestrías de Big Data, por tanto de gestión de datos y análisis de negocio, una de ciberseguridad, de inteligencia turística que es un Big Data aplicado al turismo para que puedan realmente tener la posibilidad de seleccionar contingentes turísticos con alto nivel de aportación económica y limpio, si se me permite decirlo así, por algunas corrientes que en el mundo a veces leemos, cosas no precisamente muy deseables, de qué buscan algún grupo de turistas en el mundo. De marketing turístico, porque nosotros pensamos que ustedes tienen también una capacidad de desarrollo turístico probablemente superior al que se está explotando en este momento y puede ser una aportación muy interesante. También de comunicación política avanzada, también de economía verde, porque creemos que eso es vital que desarrollemos energías limpias y que desarrollemos aspectos vitales para la sostenibilidad. Básicamente estamos en estas áreas que estamos trabajando, aunque nuestra escuela tiene también, en otro orden de cosas, negocios internacionales y desarrollo, creación y aceleración de empresas, que es algo vital para que realmente los estudiantes se aceleren. Pero todos nuestros estudiantes salen de aquí con una gran capacidad de comunicación y con un espíritu emprendedor importante y con una ética de los negocios que nosotros queremos que sea la que prevalezca en un capitalismo consciente, en un capitalismo responsable, que es el marco, por decirlo, a grandes rasgos en el que estamos viviendo. Excelente, muchísimas gracias al doctor Manuel Campo Vidal, presidente de Next International Business School, con quien este día el mismo canciller de la República, Lisandro Rosales, ha firmado este importante convenio. Muchísimas gracias, agradecemos a ustedes por este beneficio que vendrá, sin duda alguna, a cambiar la vida de muchos hondureños, de muchos jóvenes que están listos para venir luego de esta firma de convenio aquí a España. Este es el informe a esta hora de la tarde, compañeros. Seguimos llevándoles más noticias que se generan en el marco de esta cumbre del clima 2019 aquí en Madrid, España. Con esta información vamos a continuar con la programación habitual de Televisión Nacional de Honduras, pero estaremos ampliando estas y otras informaciones que se sigan desprendiendo desde este sector. Buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias.